Cuando la luz se manifiesta, la oscuridad desaparece. Y en Guayaquil cada día hay más luz sobre la salud de sus jóvenes. Con la mayor entrega de alimentos en la historia de Ecuador y la única unidad de salud mental gratuita de Latinoamérica. Hoy Guayaquil se alza como un faro de esperanza, iluminado por la gente y solo para la gente.